Juan Carlos Montes, viene de La Rápita. Este muchacho es un auténtico heavy metal y un gran imitador de personajes conocidos. ¿A quién vas a imitar? Pero, podría imitar a Rey, porque es como... ¡Cuidado! Yo puedo abrir una gran satisfacción, felicitarlo a mi parte, porque se merece todo el amor del mundo y estoy muy agradecido por todo. Muy agradecido. El impacto ha sido brutal. Ha habido un momento que no sabía si estaba escuchando al Río o al Pato. ¿Pero hay más? Imítame a otro personaje, por favor. Al pocín. ¡Ay, qué guapo! ¡Al perro! ¡Anda, bueno! ¡Al bebé, un porro! ¡Ay! Pone la carne de gallina. Te invito al perro de Jesús Hermida. ¿Al perro de Jesús Hermida? No, el perro que tiene es Jesús Hermida. Con la abracía. ¡Guau! Mucha gente se va a sentir impactada, impresionada. La criatura de Góllum. ¿La criatura de Góllum? ¿Del Señor los Anillos? Sí. Yo no tengo por qué aguantar eso. El temor, el terror, el horror. Quiero imitar a Ruy Mateo, mejor. ¿A Ruy Mateo? Que se imitarlo. Venga, que iba ayer, que te voy a pegar, bribón. Que bueno estar flando, de huevo y leche. Quizá todavía seamos demasiado maduros para comprenderlo. ¡Gracias! ¡Gracias!